Un tipo muy listo hace unos 200 años dijo que toda reforma social debe ir encaminada a conseguir la máxima felicidad para el mayor número de gente posible, que dicho así es muy fácil pero aún estamos en ello. Este tipo la verdad es que entendía de asuntos económicos y jurídicos y dijo también que la pena de muerte no sirve como castigo ni como prevención porque siempre va a seguir existiendo la criminalidad. Hay muchos que la verdad es que todavía hoy día no se han dado cuenta ni se han dado por enterado pero porque no son tan listos como Jeremy Bentham que es el padre del utilitarismo, o sea esa corriente filosófica que dice que cualquier cosa que se haga es buena si las consecuencias son buenas. O sea al margen de los métodos utilizados porque el último fin humano es conseguir la felicidad. Pero bueno y cómo es feliz Jeremy Bentham presidiendo aún hoy alguna junta directiva de la University College of London. Cuando comienzan esas reuniones una voz dice en la sala Jeremy Bentham presente pero sin derecha voto. O sea cómo, o sea vamos a ver, cómo va a votar si llevas muerto más de siglo y medio, o sea A ver, ustedes se tienen que estar liando diciendo que está hablando esta mujer, yo se los voy a explicar porque esto tiene, tiene gracia, tiene gracia. Vamos a ver, la apariencia del filósofo Bentham es buena, admisible, pasable, pasable, digamos que para estar muerto está bien. ¿Vale? O sea hay algunos miembros del consejo que de la administración por el mundo que aún están vivos y tienen peor aspecto. Es así, no se han cuidado el cutis como este century. ¿Por qué digo esto? Porque Bentham era un pelín vanigoso y quiso que no sólo sus ideas pasaran a la posteridad. También él mismo, él quiso pasar a la posteridad, o sea quería seguir en los pasillos o en la sala de profesores de la institución para que todos continuaran admirando su obra con el presente. Porque Bentham fue uno de los fundadores de la University College of London y dejó instrucciones claras en su testamento. Es que era que un legado que firmó una semana antes de morir y decía que donó todos sus bienes al colegio pero con una condición, que su cuerpo fuera conservado de tal modo que pudiera ser expuesto en alguna vitrina con el fin de continuar asistiendo a las juntas directivas y seguir siendo admirado por los alumnos. Eso es querer trabajar y los demás son boberías. O sea, después de muerto todavía estás trabajando. ¡Ja, ja! El tío. Pero bueno, a lo que estaba diciendo, la verdad es que Bentham no se conformó con esto, sino que fue más allá, mucho más allá. O sea, pidió que su cuerpo fuera diseccionado en presencia de sus amigos y nombró al médico forense que debía hacerlo, que era el doctor Sudbud Smith. La muerte le llegó al filósofo el 6 de junio del año 1832 y sus deseos pues se cumplieron a rajatabla. O sea, no dejó un cabo suelto sin atar. O sea, indicó cómo realizar la autopsia, cómo preservar las vísceras, dónde había que colocarla, porque su intención era servir a la ciencia primero y después ser adesentado y vestido para quedar expuesto mi mono después. Para facilitar este último paso dejó igualmente dispuesto que se le vistieran con uno de los trajes que habitualmente llevaba, que se le sentara en actitud de estar pensando, que se le tocara con uno de sus sombreros y que una de sus manos sujetara su bastón. O sea, fue tan meticuloso que él mismo eligió los ojos de cristal que le tenían que poner en su cabeza preservada. Durante mucho tiempo, antes de morir, lo llevó en el bolsillo para estar en sintonía con ellos. Como dos canicas. Lo que Betán pretendía con tanto antojo funerario era convertirse en lo que él llamó un autoícono. Es decir, una representación de sí mismo para ser utilizada como monumento en su propio honor para ser un hombre tan genial, lo que hoy día llamaríamos influencer. Es así. El padre del utilitarismo no quiso dejar nada al azar porque conociendo a los vivos sabía que ante el más mínimo contratiempo dejarían de cumplir sus deseos. Por eso también dejó especificado que tenían que construirle una especie de armario acristalado y que pudiera ser transportado fácilmente por las distintas estancias del colegio universitario. Y entre sus peticiones estaba tan bien que cuando hubiera junta directiva fuera transportado hasta la sala de sesiones para asistir a las deliberaciones. Capricho este que aún hoy se cumplen las reuniones de cierta enjundia, ¿no? Sin embargo, algo no salió como estaba previsto y es que Jeremy Betán, tras haber sido diseccionado y estudiado para servir a la ciencia, debía ser embalsamado. Pero es que les quedó fatal. No es que se note mucho porque al estar el cuerpo vestido, pues el aspecto pudo mejorar con un poco de relleno aquí y unos guantes allá y unos botines lustrosos. O sea, lo malo fue la cabeza. O sea, que les quedó hecha una auténtica chapuza. O sea, quienes armaron y vistieron al cuerpo inerte del filósofo decidieron no incluir la auténtica testa porque deterioraba la visión del conjunto. O sea, fabricaron pues una de cera a partir del cráneo y esta es la que luce Betán sobre los hombros. Sin embargo, para cumplir con los deseos del utilitarista de estar completo dentro de aquel armario acristalado, la cabeza auténtica, aunque un tanto repulsiva, la pusieron a sus pies en el suelo, pero ya no está. O sea, tuvieron que retirarla de su ubicación y guardarla en la caja fuerte del colegio. Y es que, no sé, porque robar la cabeza de Jeremy Betán se convirtió en una especie de broma de fin de curso entre los estudiantes del colegio universitario. Incluso en un reto para estudiantes de otros colegios rivales, la cabeza acababa apareciendo siempre, pero en los sitios más inverosímiles. Y en 1975 la robaron y pidieron un rescate de 100 libras. Otro año apareció en una consigna de la estación del ferrocarril de Aberdeen. Podrían recuperarla de nuevo, pero volvieron a robarla y en esta ocasión apareció en mitad del campo de fútbol del colegio. Está claro que la cabeza de un filósofo da mucho juego, ¿no? La filosofía es esa búsqueda constante para dar respuestas a preguntas como ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? Jeremy Betán tenía tan claro hacia dónde iba que aún está en el sitio al que quería llegar. Y ahí se quedó postrado y para los siglos de los siglos. Amén. Ay, Jeremy, Jeremy. Espero que les haya gustado. Espero que estén viendo la foto y ¿qué opinan? ¿Qué opinan? Bueno, un saludo. Hasta el próximo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!